Ex trabajadores de la empresa de aseo de Arauca Aseo VIP se encadenaron en las oficinas por la falta de pago y los salarios que les adeudan exigen a la gerencia el pago de sus meses atrasados y también las horas extras. Varios ex trabajadores de la nueva empresa de aseo de Arauca Aseo VIP se encadenaron en las puertas de las oficinas solicitando el pago de sus salarios atrasados y también las de las horas extras. Llevan varios meses despedidos y no han recibido sus dineros. Según Giancarlos Mora es trabajador de aseo VIP. A él le adeudan más de 2 millones de pesos de los meses que él trabajó. Más o menos me adeudan 2 millones 200 que me hicieron una liquidación que supuestamente tenía que firmarla para hacer un acuerdo de pago. Yo le dije que no, que yo no les podía firmar nada porque quién me aseguraba que eso no iba a ser que ya me embolataban el dinero. Bueno, entonces pasó eso y le dije a Marcela, la gestión humana, le dije que por favor para que me cuadraran esa, porque me den más de 100 horas extras. Entonces, le dije que me hicieran el favor y no me les pusiera bonificación, que me le pusieran horas extras. Entonces me dice que ellos no tienen el permiso para que puedan trabajar nosotros las horas extras. No tienen el permiso del Ministerio de Trabajo. Entonces al no tener eso, entonces nos meten las horas extras como bonificación. Nosotros necesitamos que nos paguen lo que nos deben. Nosotros no le estamos pidiendo, le exigimos, es lo que exigimos nosotros, nuestro sueldo. Otro de los afectados por la falta de pago de sus salarios es David Santiago Ibares, quien también protesta porque la adeudan 2 meses y otras arandelas. A mí me deben lo que son 2 meses, me deben el pago de las horas extras, me deben lo que son los aportes a salud, a pensiones, a cada compensación que nunca se realizó. Yo una vez estuve enfermo y no pude sacar incapacidad, por eso mismo no me atendieron en la EPS porque aquí no han realizado aportes. Yo también estoy exigiendo mi pago porque en la casa estamos pasando necesidades. ¿Y la deuda? Mal contado, más de 3 millones. La vez pasada me hicieron una liquidación, pero no iban las horas extras. Yo también tengo aproximadamente entre 90 y 100 horas extras. Y sin las horas extras me adeudaban 2 millones 727 mil pesos. Omar Sinistierra, es trabajador de Aseo VIP, reclama el pago de casi 3 meses y la empresa de Aseo nunca les da una solución. También estamos exigiendo el pago, ya que tenemos 2 meses, nos deben 2 meses a cada uno. Ya llevamos un mes por fuera de la empresa, desde que salimos, hemos venido a la empresa a ver qué nos dicen a nosotros sobre el pago y nunca nos dan una solución, que no hay plata, que no hay plata, que vengamos después, que un lunes, que venimos un lunes, no hay plata, que venga un martes, tampoco hay plata. Entonces, ya estamos cansados de que nos estén diciendo mentiras. Por eso venimos a exigir el pago, que nos paguen inmediatamente, ya que, un ejemplo, nos deben más de 100 horas extras a cada uno de nosotros. Nos deben 2 meses de sueldo y más los aportes de salud, tenían como 2 meses que no nos los pagaban. Salimos y todavía no nos lo han pagado nada de salud y pensión. Solo lo que los trabajadores de esta empresa de aseo de Arauca, aseo VIP, solo piden que el gerente les dé la cara y que les cancele su deuda. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo acá es que, por favor, nos den la cara y nos den una solución con el pago, ya que estamos debiendo arriendo, debemos luz, agua y somos padres de familia cada uno. Entonces, necesitamos que, por favor, el gerente, el jefe de la empresa, por favor, nos den una solución con el pago. Es lo que exigimos. Estamos exigiendo más nada, sino el pago. Los 3 ex trabajadores de la empresa de aseo de Arauca, aseo VIP, se encadenaron desde las horas de la mañana en las instalaciones de esta empresa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.